El presidente Otto Pérez Molina supervisó la entrega de asistencia alimentaria a pobladores de Moyuta, Jutiapa, afectados por la sequía prolongada de 2014. En este acto se benefició a 2.196 familias de 12 comunidades. En todo el departamento serán favorecidos 42.389 hogares. El mandatario informó que el viernes llegará al país un buque procedente de Brasil con 4.500 toneladas de comida. El suministro de alimentos será distribuido a 180,000 personas de bonificadas por la ausencia de lluvias, agregó el jefe del Ejecutivo. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.